Hace pocos meses lo sometí a la consideración del filósofo y científico español Jesús Mosterín, a quien entrevisté. Y para mi sorpresa, el profesor Mosterín dijo que también debía uno tener el derecho de embrutecer a la gente, y que no podía ser coartado ese... pero le digo, pero ¿cómo se va? Sí, 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 porque entonces le digo, entonces usted está de acuerdo en que exista la libertad de escupir inepcias y de decir estupideces. Ah, sí. Bueno, y abierto, el señor Mosterín pues no es ningún ignorante, ni tampoco es un fanático, pero hay gente que piensa así, me sorprendió. Sí, a mí también me sorprendería porque... No, no, sí lo defendió, ahí está la grabación. Ajá. Por eso digo yo. Y él es el que se opone, por ejemplo, cosas... esas son cosas, por ejemplo, a la corrida de toros. Que le parece una salvajada y que España parece, pues, ¿no?, un país salvaje. Bueno, imagínate, yo le decía, ¿y cuántos toros han muerto desde que hay corrida de toros? O sea, desde el siglo XVIII hasta la fecha en España, unos cuantos miles de toros, ¿no? Pero ¿cuántos hombres han matado, ¿no?, han matado a otros hombres? Millones, pues, ¿no? Entonces yo también, ahí hay una cuestión de cuantía que no la tienen en cuenta.